El Evangelio de Jesucristo Que la bendición de Cristo sea en el corazón de todos y cada uno de los presentes El tema que se ha anunciado con base en el capítulo 55 del profeta Isaías En su primer versículo dice así A todos los sedientos venid a las aguas A los que no tienen dinero venid comprar y comer Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche El tema al respecto se intitula llamamiento Y la acción de llamar es decir simplemente Evocar alguna persona llamándole A que acuda para encomendarle alguna cosa Pero Dios Que grande y rincua misericordia En su plan de redención Hace el llamamiento Al hombre Para hacerle partícipe De las bendiciones de su gracia Y así como para manifestar O llevar a cabo Los propósitos de su voluntad Tenemos ejemplos En la palabra de Dios Cuando Él se propuso Libertad a su pueblo De la esclavitud De Egipto De terminar Que alguien fuera A salvarle A salvarle A reunirle De la esclavitud Pero sucede Que los propósitos de Dios Él es el único que lo sabe Y cuáles son sus deseos 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 Y cuáles son sus voluntades Y el hombre lo ignora Como lo ignoró el malcés Cuando se encontró allí Apacentando las cebojas De su sobro getro La historia nos dice Que getro Es decir Moisés Fue al campo De Ored Apacentar las ovejas Cuando dio una visión Que una salsa Ardía Y no se consumía Y pensó Moisés Iré a ver ¿De qué se trata esto? Cuando él Intenta acercarse La voz de Jehová Le dice Moisés No te acerques Quita tus zapatos Porque el lugar En que te encuentras Es Es santo Y una vez que esto Así se hizo Entonces lo llamó De allí de la salsa Aquella salsa Que ardía Allí estaba el ángel De Jehová Le llamó ¿Y para qué le llamó? Para Decirle Que fuera A libertar a su pueblo De la servidumbre De Egipto Y así se hizo Así cumplió Con ese deber Porque se haría Largo de numerar Todo lo que se hizo Fue la instrumentalidad De este hombre De acuerdo Con la determinación De lo omnipotente Cuando los hijos De Israel Pidieron A Samuel Que ellos Querían un rey Que los soberanara Samuel Ignoraba La bendita de Dios Y se le hacía Difícil Que amiera A quien No era nada A los hijos De Israel Dios dice A Samuel Mira Haz como el pueblo Lo pide Pero este Haber dicho O haber pensado Y quien va a ser De eso Dios Se encargó Estaba Saúl De los de la familia De la tribu De Benjamín Este Este varón También También no sabía Cuál era La determinación De los omnipotentes Sino que Un motivo Una causa Para que este fuera Hasta el viviente O sea Al profeta Salón El motivo Fue este Que se perdieron Las atlas De su padre Y entonces Se le condicionó Para que fuera En busca A ellas Y Y andando En ese trabajo Y acercándose Y al lugar Donde se encontró El viviente Pero él no pensaba De otra cosa Más de buscar Las atlas Porque no nos Encontraban Entonces le dice Al criado Dice Vámonos Regresando Porque ya De estar Mi padre Con cuidado De nosotros Y Pero el criado Le dice Mira Vamos con el viviente Porque Él nos puede Dar el camino Mejor Y Estuvo El acuerdo Saúl Y Fueron Con el viviente Y el viviente Este estaba Pensando A quien Supondría Por Rey Del pueblo De Israel Y Jehová Le dijo Mañana A estas Horas Estará Presente El que Ha Ese Rey De un pueblo Y miren Ustedes A la hora Ya indicada De acuerdo Con la voluntad De un impotente Ahí está A quien Buscaba Las atlas De su padre Que fue Como un motivo Para que Fueran A ver Al viviente Y entonces Fue cuando Este Sin saberlo Fue ungido De parte De Dios Por Samuel Para que Gobernara A los hijos De Israel Así Dios Cuando quiere Hacer una cosa Él la hace Y siempre Llama a alguna Criatura Para Hacer una cosa Que Él quiere Para beneficiarle En alguna forma O para que Haga de Él El objeto De su santa Y bendita voluntad Así sucedió También Cuando Sabén Defeccionó Cuando Sabén Les obedeció El mandato Supremo Y Dios No lo quiso Más Entonces Samuel Lloraba Pensando Que Quién Iba a hacerse Frente Del pueblo De Israel Y porque Apreciaba Mucho A Saúl Le dice Mira No hay 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 A Becler Allí con los hijos Allí con Isaí Y allí Yo te indicaré Quien sustituye A Samuel A Este A Saúl Fue al hogar Y fueron Presentados Allí Varios Jóvenes Ante la presencia Del profeta Y le decía El Espíritu Santo Este no es Y pasaron Todos los hijos De Israel Que estaban Allí Presentes Y ninguno Y ninguno Y ninguno de ellos Era El llamado Parte A Dios Para sustituir En el reino A Saúl A Saúl Le dice No hay Otro Por ahí Ya no te quedan Más hijos Si dice Pero es uno Que anda allá El más pequeño Ese anda allá Ocupado Cuidando las ovejas Bueno Ese ha Lo de mí Porque este es El indicado Una vez que fue llamado Donde se acordaba O donde pensaría David Nunca Que ya fuera elegido De parte de Dios Para Para representar A su pueblo Para libertarle Del poder De los Filisteos Lo ignoraba Sin duda alguna Cuando este Se entretenía Allí Cuidando A las ovejas De su padre De una manera Selecha De tal manera Que Estaba expuesto A 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 Siguiendo Este mismo Estos mismos testimonios Encontramos Que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece Ya en su carrera ministerial Entonces Él empezó A llamar A unos hombres Que estaban Meditados A sus Faenas Cotidianas De la vida No fueron los apóstoles Estos tampoco Pensaban En nada No se venían A desempeñar Una tan Grande Condición Ellos Sin duda Alguna No más Pensaban A ver Cuánta presa Podían hacer Cuántos pescados Podían tomar Como sucede Con todo Con todos Los hombres Que se Nos dedicaron Nada más A las cosas De esta vida Tratando De buscar El mejoramiento Nuestro Ellos así Estaban Pero de allí Los llama Jesús Y dijo Venid a mí Y yo Sabé Pescadores De hombres Que dejaban Dios Trabajito Los iba a hacer Pescadores De hombres Y miren ustedes Que trabajo Les dio Una alta Misión De que fueran Testigos En todos Los ámbitos De la tierra De la obra Tan grande Tan bien Echora Que el Todo poderoso Tiene preparada Para bien De la humanidad Entera Y así Se descondicionó Después de Haberlos Instruido En el camino De la justicia Los envió Para que Pedicasen El evangelio A toda Criatura Para que el Que creyese Este Sería Salvo El que Que creyese Y fuera Antisano Este Sería Salvo Y el que No Sería Condenado Y todavía Hasta estos Momentos Hoy Nos damos Cuenta Escuchamos La voz De estos Hombres Que siguen Anunciando El evangelio Para esto Fueron llamados De parte De Dios Así Como También Nos damos Cuenta De A todo Hombres Que Solo Pensaba En hacer Mal A los Cristianos Es a saber El opuesto Es decir Salvo De Israel Que más tarde Cuando fue Llamado Por De Dios Para El Desentorno De la Divulgación Del evangelio Entre los Sentines Ustedes Conocen Como Iba Adabasco Para Apresar A los Cristianos Para Forzarlos A maldecir El buen Hombre De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Pero cuando Se le manifestó En el camino Porque Él Ignoraba Que aquel Que había sido Crucificado Allí en Jerusalén Fue El Cristo Fue El Redentor Del Mundo Él Creía Que Allí había Muerto Y Allí había Terminado Todo Pero cuando Se le presenta En el camino Y le dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Mira Que dura Cosa Te das Voces Contra El Agujón De Los Agujones Pero mira Para esto Te ha parecido Para que De aquí En adelante Necesitas Testigo En Jerusalén Y en Todos los Términos De la Tierra Verdad que Estaba muy Afinado De lo que Dios Tenía Determinado Pero en la Forma Que le Llamaba Tuvo que Manifestarse Tener Así Dios Abre Y Miren Ustedes Para que Llegaran A nosotros Esta Salud Que Estamos Disfrutando De esta Gracia Bendita Dios Yo Tenía Preparado Para que Veniera Este Nuevo Continente A un Hombre Que Sin duda Alguna Este No Vio Pensado Lo Que Dios Tenía Determinado Él Es Nuestro Hermano José Estiva Él Vivió En Escocia Sin duda Alguna Entregado También A las Faenas De la Vida Pero Fue Llamado De parte De Dios Y Miren Ustedes Hasta Donde Le Envió En Certe En el Corazón De Este Hambre No Solamente El Deseo De Servirle Sino De Hacerme La Responsabilidad Que Veniera A Este Lugar Para Enunciar La Nueva En Salvación Nuestra Hermana José Stewart No Habría Pensado Nunca Esto Pero Pero Miren Dios Que Hace Todas las cosas Como Llamar A Este Hombre A Su Bendita Gracia Y Lo Trajo Hasta Nosotros Para Que Nos Le Dara Esta Preciosa Bendición Para Que Nos Trajera Este Evangelio Que Hace Que La Persona Entienda Y Conecta Sus Condiciones En Que Vive Y Se Transforme En Una Persona Nueva Así Ha hecho Dios Así Llamó A Hermano José Stewart Y Cuanta Betición Ha Sido Para Nosotros ¿Verdad? Ahora Nuestro Señor Jesucristo No Solamente En Esos Términos Llama O Para Eso Llama La Escritura Solamente No Él Tiene Mucho Que Darnos A Todos Los Sedientos Ven A Las Aguas A Los Que No Tienen Dinero Ven Ven Comprar Comer Ven Comprar Sin Dinero Sin Precio Vin Y Leche Donde 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 Manifestando Todas Las Bendiciones Que Dios Tiene Para Aquellos Que Escuchan Su Santa Y Bendita Palabra Dios Tiene Muchas Cosas Para La Humanidad Dios Tiene Muchas Cosas Para El Hombre Dios Tiene Muchas Cosas Para Sus Hijos Y Por Eso Él Llama Sí Estando Presente Ahí En Jerusalén Decir Estas Palabras Ven Ven A mí Todos Los Que Estéis Calzados Y Calzados Que Yo De Descansar Y Hacemos Hasta Estos Momentos Sigue Resonando Nuestros Oídos Es El Mismo Que Está Dispuesto A Cumplir Sus Promesas Sus Promesas No Solamente Son Para Nosotros Los Que Hemos Querido Sino Para Todos Los Que Son Nejos Los Que Están Cerca Y Para Cuántos El Señor Llamare Pero Querido Amigo Nuestro Señor Jesucristo Y Hago Mucho Que Dejaste Primeramente Quiero Perdonarte Todas Aquelas Aquelas Opensas Que Le hayas Inferido Porque Él No Es Rencordioso Es Un Padre Misericordioso Que El Lugar De Hacer Juicio Sobre La Humanidad Por Su Proceder Él Está Con Los Brazos Abiertos Para Recibir A Toda Criatura Que Escuche Su Llamado Y Cuando Viene Arrepentido Y Secuestra Ante Su Presencia Y Viene De Él Y Ser Correa Entonces Él Le Tordó A Todas Sus Inicidades Como Dice Por Rostro Profeta Isaías Venir A mí Y Hacernos A Cuentas Si Vuestros Pecanos Fueron Tan Rojos Como La Verena Los Serán Enblendecidos Como La Blanca Lana Y Todas Vuestras Iniquidades Las Sepultarán Ahí En el Fondo Del Mar Y No Me Acordarán De Ellas No Sé Que Los Humanos Somos Rancoristas Podemos Perdenarles No Queremos Perdenarles Pero Miren Nuestro Señor Jesucristo En De Su Vida Preciosa Pero Salvar El Mundo De Te Traigo Y Una vez Que La Persona Atiende Su Llamado Ahora Decidir Esa Honda Satisfacción En Su Corazón De Disfrutar Una Paz Exuberante Una Tranquilidad Perfecta Porque Aquellos Aquellos Resentimientos Que Había En Su Corazón Estos Son Disipados En El Momento Que Reciben Perdón De Sus Iniquidades Y Nadie Más Puede Hacerlo Sino Nuestro Señor Jesucristo Porque Vino Para Esto Mismo Para Dar Su Vida En Rescate De La Humanidad Para Que Aquella Persona Que Le Cree No Se Pierda No Estenga Vida Toda Por Eso La Persona Que Viene Viene A los Pies De Nuestro Señor Jesucristo Se Siente Satisfecho Se Siente Orgullosa Porque Nada Menos Viene A Tomar Parte De La Familia Que Viene A Vener Dios Viene Viene Vener De Vener De Es Siente Transformado Contento Y Satisfecho De de la gracia que ha recibido, de parte de lo impotente. Querido amigo, es el tiempo oportuno, nuestro Señor Jesucristo, todavía está llamando a toda criatura, para que se aparten de sus malos caminos, cambien de vida, porque la vida que les ofrece es una vida placentera, es una vida en paz, una vida de sosieco, cuando llega esta bendición a los corazones de las personas, éstas se han de sentir satisfechos y contentos para que nos sentimos todos nosotros. Cuando se oye la voz de nuestro Señor Jesucristo, y esa hace campo en el corazón de la persona, no solamente lleva la tranquilidad a su ser, sino también a su hogar. Porque aquel hombre irá junto, deja de serlo, aquel hombre depravado, aquel hombre que no tiene cuidado de los suyos, entonces éste busca, una vez que es iluminado por la bendita gracia de lo impotente, entonces éste busca por los suyos, y entonces si era un depravado, un disipador, entonces cuando llega la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo a ese hogar, ese hogar es feliz. Ese hogar se encuentra contento, satisfecho, porque terminaron aquellas cosas que el hombre llegaba, fuera de su sentido, maltratando a la esposa, a los hijos. Y ya después llega un padre amoroso, un esposo amoroso, que está sumiso bajo la poderosa mano de lo impotente, entonces llega la paz y la tranquilidad de ese hogar, como ha ayudado al hogar de todos los socios cristianos. Para eso quiere, para eso llama a Dios, a las criaturas, y dice el Espíritu Santo, y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis nuestro corazón. Es el tiempo oportuno, es el día de salud, en que las puertas del reino de los cielos están abiertas, para toda la criatura, porque el reino de los cielos es semejante, no endurezcáis el lugar para el Anfang por su hijo...